El pueblo granadino se vistió de gala al recibir el símbolo emblemático de la independencia, unidad y libertad centroamericana, que fue entregado por autoridades y estudiantes destacados de la hermana República de Honduras a manos de este sobresaliente grupo de estudiantes entusiastas, quienes atléticamente la recibieron, demostrando así el verdadero significado que la antorcha representa para los países de la región y de la Granada misma. La unidad y la reconciliación nacional es lo que tiene que privar en el corazón de todo y cada uno de los granadinos, de todo y cada uno de los nicaragüenses, de todo y cada uno de los países centroamericanos. Cuando la antorcha fue recibida de mano de los estudiantes sultanecos, continuó su recorrido hasta ingresar a la ciudad colonial, pasando sobre la avenida Elena Arellano, llegando a la intercepción de Foglia, surcando la avenida principal de Calle Real Jalteba hasta llegar a la Plaza de la Independencia, donde las autoridades edilicias realizaron un merecido y formal recibimiento. Damos un total de ocho compañeros, dos unidades, un acto cisterna y una intervención rápida para ver si se presentaba algún caso, alguna incidencia, pues de alguno de los alumnos, pues tal vez un desmayo o una caída en el momento que llevan la antorcha, ¿verdad? Entonces estábamos una labor preventiva por cualquier incidencia que se podía presentar. Esta regional tradición se ha mantenido a nivel nacional hasta estos tiempos, recorrido que trasciende fronteras, uniendo a países centroamericanos, misión que promueve la tan anhelada unidad y hermandad, símbolo que representa el orgullo de los nicaragüenses. Se espera que este 15 de septiembre la TEA sea recibida en San José, Costa Rica. Solo la unidad nos hará fuertes, todos unidos, sin distinto de credo político y religioso, buscando cómo construir una nueva Nicaragua llena de amor, de confianza, de seguridad y sobre todo de mucho humanismo, como lo predica nuestro gobierno. La denominada Antorcha Centroamericana, según se dice, inició su recorrido en la Plaza de Los Libertadores en la ciudad de Guatemala. Posteriormente prosiguió por El Salvador, luego llegó a Honduras para ser recibida en Nicaragua y finalizar en el país del sur Costa Rica. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez. André! André! Y Y Gracias por ver el video.